Cuando vivo sola sueño un horizonte Falto de palabras en la sombra y en tres luces Todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí Aquí tú en tu mundo Separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré A tu mundo lejano Por ti volaré Espera que llegaré Mi fin de trayecto eres tú Para vivirlo los dos por ti Y volaré Por cielo sin mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin Con ti me viviré Cuando estás lejana sueño un horizonte Falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Por ti volaré Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Contigo yo viviré Por ti volaré Contigo yo viviré Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por ti Contigo yo viviré Por ti volaré Y volaré Aplausos